que nosotros teníamos aquí registrado en el estado de Aragua más de 1.500 adultos mayores fallecidos lamentablemente pero aparecían más de 900 adultos mayores activos todavía cobrando esas pensiones. Al descubrir, al tener esa información, por supuesto que nos movilizamos a la presidencia de Linaja Caracas y se logró que esas pensiones de abuelos fallecidos empezaran a reasignarse. Hemos hecho un proceso de visita casa por casa a las personas y hemos detectado su gran estado de vulnerabilidad. ¿En qué estado? En todo el estado. Aquí estamos nosotros dándole cumplimiento a los 18 municipios del estado de Aragua.